Nosotros nos vamos despidiendo, esto es una continuidad informativa. Muchas gracias por el aporte fundamental de todos ustedes como siempre. Vení, seguime, o te sigo vos. Bueno, buenas noches, compañeros. ¿Cómo andan? Qué elegancia, qué bien se los ve a todos. Impecable es todo, todo el equipo los estuvimos siguiendo durante toda la tarde y ahora llegamos nosotros. Ahora llegan ustedes, ustedes le tienen que poner el postre a la frutilla. Claro, a eso venimos. Esperamos los números, señores. Esperamos los números con muchas sensaciones, con muchas sensaciones. Números que van a llegar tarde. Van a llegar tarde. Eso ya se conoce y se sabe. Tarde, tarde, Luciana. Porque la verdad veníamos haciendo la comparación con elecciones. Bueno, todas las últimas elecciones hemos estado acá, Pablo, ¿no? Es que está... Casi en este horario, en la legislativa, ¿te acordás? Pero esta vez sí, más tarde que nunca. O sea, como primer dato, primera, bueno, no sorpresa, pues se vienen anunciando de hoy temprano. Pero Daniela, dos distritos complicados. Primero la provincia de Buenos Aires por las boletas. Muchos. La cantidad de cuerpos de las boletas, el tamaño. Y la ciudad de Buenos Aires, bueno, por la peor elección en años. Desde la vuelta de la democracia, que no es la peor elección en la ciudad de Buenos Aires. Por la concurrencia. Por la concurrencia tan ridícula. Primero aparte se empieza, o sea, el escrutinio empieza por lo de papel y después sigue a nivel nacional por lo que es la ciudad de Buenos Aires y la elección de la jefatura. Bueno, pero ahora viene lo lindo, ¿eh? Ahora empiezan los datos, el análisis, los datos y el análisis es fundamental. Y lo que significan los datos, ¿no? Es la lectura de lo que está del otro lado, que nosotros también como argentinos estamos todo el año, o los dos años esperando, ¿no? Que es lo que el que está del otro lado y tiene la posibilidad de ir a las urnas afortunadamente quiere decirle a la dirigencia política, ¿no? Me parece que es el primer dato fundamental y lo que esta noche trataremos de hacer con Pablo y equipo. En cuanto a nuestra actitud, muchísimo respeto por el voto popular, por el voto de la gente. Porque cuando la gente se pronuncia, hay que respetarlo muy seriamente. Primera sensación, cachetazo, estruendoso a toda la clase política, la que ha gobernado en los últimos 20, 30 años, la que está en las boletas electorales y la que no está también. La clase política tradicional, que es la histórica con la aparición de alguien que no venía de la política, que empieza a tomar muchísimo protagonismo. Totalmente, vamos a bucear mucho ahí. Creo que nosotros venimos leyendo, creo que cada uno en sus diferentes segmentos, ¿no? Durante todo este tiempo. Una recomposición de salarios que se hacía urgente y que lo mencionábamos casi a diario, una situación de inseguridad que se acentúa o por lo menos cobra más notoriedad, ¿no? En la última semana y que es con lo que convivimos todos los argentinos durante todo el año. Dani, son dos gobiernos que uno duplica la inflación y el otro duplica la inflación. Es decir, por este camino, si viene otro gobierno que duplica la inflación de vuelta, no sé dónde terminamos. Sí, el no encuentro de respuestas. El no encuentro de respuestas y de soluciones con los diferentes gobiernos de los últimos años. Bueno, jóvenes, todos ustedes. Bueno, aquí estaremos, ¿eh? Llega un gran equipo ahora que se queda con nosotros, un gran equipo que nos va a... Gracias, vamos. Gracias, Luciana. Lo seguimos viendo, adiós. Excelente lo suyo, señores. Que nos van a estar, ya se están acomodando, bueno, y que nos van a ayudar a leer de alguna manera este resultado que hoy han dado las urnas. Yo decía, una jornada muy importante, importantísima, Pablo, me parece por este primer dato fundamental, ¿no? La respuesta, la clase política que probablemente no ha sabido dar respuesta durante todo este tiempo. Totalmente. ¿A qué nos referimos? Bueno, al voto de Javier Milei, lo decimos con toda claridad, a un voto de Javier Milei que no se esperaba tan alto. Vamos a ver si los números después lo reflejan. Entendemos que sí, porque ya hay tendencias de mesas testigos. Hay mucha información, no es oficial, pero ya nos da una idea de para dónde va esta elección. Y da a un Javier Milei probablemente como el candidato más votado en esta elección. Yo probablemente digo, porque hay que verificarlo después, pero eso nos da muchísimas cosas para analizar sobre esta sociedad que vivimos. Sí, claro, sobre su figura, por qué. También resultados tan diferentes a las elecciones provinciales, ¿no? Porque nosotros lo veníamos contando desde aquí todos los domingos, en cada una de las 17, ¿no? Ya provincias que votaron hasta el momento y donde no se había reflejado este golpe de respuesta, por lo menos en el voto a Milei. Bueno, ahora parece que la situación es distinta, veremos cuando lleguen los resultados, pero sin lugar a dudas me parece que nos quedamos con esto de que hay un mensaje que la dirigencia política tenía que escuchar. Tal vez metidos de diferente manera, ¿no? Diferentes sectores de la política en discusiones internas, en el oficialismo, bueno, lo que hemos vivido durante los últimos años, en la oposición, lo que se intensificó en medio de esta interna, ¿no? En los últimos meses, pero bueno, con discusiones que tienen que ver con lo que sucede dentro de la política y tal vez no tanto con lo que necesita la Argentina que se viene. Daniela, hay un resultado de varios gobiernos que es malo, un resultado malo. La gente vive mal, la gente vive pobre, con inseguridad. Bueno, esas cosas se están viendo acá. Javier Milei es, sin duda, y esto lo venimos diciendo hace tiempo, el único y mejor vehículo para canalizar la bronca de la gente. Entonces, si vemos un Milei muy alto, no hay otra interpretación que la bronca de la gente está muy alta. Ahora, nos sorprende, no debería sorprendernos, no debería sorprendernos por los resultados, insisto, no de este gobierno, de varios gobiernos, de este gobierno también, por supuesto, pero de varios gobiernos anteriores también, que no fueron gobiernos que dieron resultados concretos, tangibles a la vida de la gente. La gente está votando con bronca, con calentura, votando con una crítica muy fuerte a toda esta clase política tradicional. E insisto, la que está en las boletas y la que no está en las boletas también. Sí, la verdad es que hay mucho para analizar a partir de ahora y lo haremos cuando vayan llegando los resultados y lo que se viene, la campaña que se viene y la campaña que recién ahora empieza, porque seguramente será una campaña distinta. Y hay mucho para mirar, ¿no? Hay para empezar a preguntarnos lo que se viene en los próximos meses, lo que esta Argentina demanda y de qué forma la clase política puede empezar a escucharlo. Ahora, la cuestión seguridad me parece que ha sido fundamental, Pablo, en el sentido de que, y no solamente por los casos que vimos la última semana, no solamente por eso, sino porque lo venimos contándonos nosotros hace tiempo, si a vos te roban a las 7 y media de la mañana cuando tenés que llevar a tus chicos al colegio o vas a trabajar, no hay mucha salida, ¿no? No, no hay forma de vivir. Si es algo que la política no ha logrado, sí a veces se ha acercado, esto también es justo decirlo, pero que no ha logrado resolver como debería. Y entonces, bueno, probablemente ese sea un factor fundamental que la política no supo leer y que ha dejado por momentos a un costado. Tenemos un equipo tremendo en la noche de hoy. Dream Team para esta noche, Dream Team, espectacular. Por supuesto. Y te dejo a vos, te dejo a vos, la difícil tarea de elegir con quién empezás. Bueno, arranco, mirá, de derecha a izquierda, para no quedar mal con ninguno, porque lo tenemos a Dady Brieva aquí con nosotros esta noche. Dady, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Buenas noches. Mirá, nos vamos acercando, ¿no? Dale, dale, acérquense. Hola, Dady, y no quedo mal. Este es mi horario, yo lo manejo bien. Acérquense. Él es el primero, Dady. Acérquense ahí para el Jimmy y todo eso. Buenas noches. Hola, Dady, hola, Cintia, hola, Mariano, hola, Iván, hola, Juana Morín, buenas noches a todos. Bueno, ya avisándole a la gente que el próximo domingo se va a llamar Libertad para Todos, en vez de Peronismo para Todos. Buena decisión, aplauso. Como para poner un poco de humor, ¿no? Conjuntural. Y si no, claro que sí. Claro que sí. Sí, y nos dijeron a nosotros, nada de cara al culo, ¿eh? Agarrar y a poner a contar chiste, así que ahora vamos a fingir demencia. Yo le traje la que tenía. No, pero Dady, yo te digo la verdad, si la gente elige votar esto, a mí no me molesta, al contrario, yo te diría que tiendo a entenderla a la gente. Pero obvio, obvio, no es mi función la de Iván y la de Iván y la de Juánez, lo mío es otra cosa, ¿no? Yo estoy para decir boludez. Bueno, primera sensación así todavía sin números, ¿cuál sería? Que hay que esperar los números finales para saber bien dónde estamos enganchados, dónde estamos ubicados, qué es lo que se puede hacer con provincia, qué es lo que se puede hacer con ciudad. O sea, a nivel nacional a ver cómo se pelean las elecciones finales y entender, no sé si es consuelo de tonto, entender que a lo mejor el adversario no era mi ley, sino que era junto por el cambio. Bueno, a ver, le tiraste la pelota a Iván recién. A ver, primera sensación del señor Iván Jagrocki. Bienvenido, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Saco solo un segundo esto porque tengo abierto el mic de allá. Sí. Había una cosa previa que iba a ser la elección del ICI, excepto que el gobierno sacara 10 puntos de diferencia, 5 puntos de diferencia, si estaba juntos por el cambio muy alto, iba a ser ICI, porque era una impugnación a la gestión del gobierno. Yo entiendo el ICI, perdón. Que cualquier resultado... Es complicado. No, es sencillo. Sí, lo que yo le digo todas las tardes. Yo, pero para favor oro de Omar, yo hago oro de Omar. Yo hago oro de Omar, no me la compliqués. y si, eso estaba diciendo es, cualquier resultado iba a proponer esa reflexión que era, excepto que al gobierno le fuera muy bien era obvio, querés decir y si fue un mal gobierno y si fue un mal gobierno cualquier resultado, si ganaba Bullrich o digamos hasta que se den los resultados oficiales íbamos a decir y si era previsible, si ganaba la reta después los resultados de Pujaro de Rolo Figueroa de Neuquén, íbamos a decir y si, la sociedad estaba demostrando que había moderación si ganaba Millet, íbamos a decir y si, hay un enojo brutal con el sistema político en su conjunto el único lugar que no íbamos a decir y si, era si ganaba el gobierno por 10 puntos, después de una gestión como la que vimos eso planteó pero no era una obviedad, visto lo que sucedió en las provincias que le podía ir bien a Millet nosotros lo conversamos todas las tardes y yo vengo diciendo que lo de las provincias no anticipaba, en lo más mínimo lo nacional bueno, tenés razón tenés razón, también esta misma semana vos me dijiste por qué le das tanta importancia a Javier Millet carpetealo por qué te lo tomás tan en serio no, es raro que pase le dijiste vos le dijiste vos le dijiste vos no, no, es raro es brava Daniela no, no, no no, tiene hay un conflicto no entiendo por qué te tomás tan en serio hay un conflicto yo voy a decir una cosa acá una botella de Blue Label con Daniela Ballester si encuentras archivo una botella de Blue Label tenés a tener razón fue fuera del aire fue fuera del aire fue fuera del aire sí, justo no, qué lástima pero bueno pero bueno volviendo al punto se dio una tercera opción entonces vos la considerabas posible no, no, no yo cualquiera de nosotros cualquiera de nosotros excepto de repente por lo que estaba diciendo Dani no había una contemplación ahí pero después la verdad es que donde radicaría para mí la gran sorpresa es si Millet está más cerca de 3-5 que de 2-5 claro y si está primero como fuerza política no como candidato como fuerza política yo lo veo difícil primero como candidato parece que sí yo también lo veo difícil pero no lo veo imposible Cintia eso sería fuertísimo a mí me parece que más allá de las apuestas y las fullerías que están rondando en la mesa a mí me parece que la palabra que se me viene a la mente en este momento donde todavía no están los resultados oficiales pero ya hay pronósticos por ejemplo tampoco es oficial pero en Córdoba dan por descontado que gana Millet por ejemplo respuestas me parece que acá hay una necesidad de respuestas cuáles son las respuestas que la política no dio cuáles son las respuestas que este gobierno tiene que dar a partir de ahora a mí me parece que hay que pensarlo en la clave de las respuestas estas son esta es un primer una primera instancia de las elecciones tenemos un cambio en el liderazgo opositor ya el opositor que lidera no es Juntos por el Cambio sino es Javier Millet no tenemos los números no tenemos los números no podemos hacer eso podría ser pero vamos a ver los números pero con los números que estamos conociendo vamos a ver los números vamos a ver los números oficiales eventualmente eventualmente puestos en ese análisis podríamos decir que se corrió tanto el escenario a la derecha y la responsabilidad del corrimiento del escenario a la derecha no es solo de Millet sino quienes fortalecieron que se corría del escenario a la derecha y entonces se cambian la jugada de las fichas pero me parece que no es lo mismo Millet con los votos que saque que quienes votaron a Millet me parece que hay una distancia entre la candidatura y la representación te pregunto por eso le pregunto a Juan que todavía no habló a Mariano si sabemos que hay un alto porcentaje de menores de 30 años creo que en el 25 tal vez llegando al 30% que votaron en esta elección si podemos hacer una lectura que tiene que ver con que si la juventud hablamos de hacia donde mira el electorado que si la juventud se ha volcado tal como si decían las encuestas a votar a Millet y eso incidió inevitablemente en el resultado que todavía no conocemos que tal buenas noches a todos y todas un placer estar acá nuevamente segundo turno a la mañana no al mediodía para mí es la mañana eso 10 a 13 es la mañana te vi muy bien muchísimas gracias me parece que la clave si se confirma que en realidad digo todos vamos teniendo datos respecto de mesas en distintas provincias tiene que ver con un Millet que logra romper la grieta porque en aquellas provincias donde al peronismo le suele ir mal vamos a citar Córdoba en Santa Fe que se esperaba que hiciera tal vez una elección pálida Mendoza bueno a Millet le está yendo bien evidentemente le está yendo bien por las mesas primero en Córdoba que nos está llegando bueno hay que esperar los números pero indudablemente está haciendo una buena elección ahí y después vos decís bueno vamos al territorio del peronismo con Urbano Bonaerense el norte el no bueno perfecto bueno ahí también Millet está haciendo una muy buena elección y ese es el mensaje que hay que tratar de canalizar digo la gente habló claramente habló ¿qué va a hacer la política con eso? ¿se va a enojar con el voto de la gente? porque lo que está expresando la gente sería un grave error lo que está expresando la sociedad hoy es hartazgo descontento un nivel de hartazgo respecto de las internas a cielo abierto está diciendo voto por aquel que putea está enojado conmigo es el mejor vehículo de la bronca totalmente lejos bueno pero para logró ser mejor vehículo de la bronca que el voto en blanco que anular el voto que cualquier otra cosa bueno el primer aliado del sistema político era Javier Millet desde el comienzo si Millet no estaba probablemente toda esa gente sin encontrar un catalizador hubiera ido a cualquier lado probablemente no hubiera ido a las dos opciones mayoritarias hoy le suma lo de Córdoba 33% de mesa testigo del socialismo del peronismo en Santa Fe Millet primero como candidato y como fuerza política sumando a Bullrich y a la reta en serio entre casi en paridad más menos es mucho 93% de mesa testigo totalmente y algo que dice Iván y vuelvo a insistir con este concepto de rompió la grieta de alguna manera por el descontento canalizado conjuntos por el cambio vos gobernaste cuatro años y ahora me venís a contar que me vas a resolver el problema del Fondo Monetario Internacional y vos peronismo me vas a decir que vas a solucionar la inflación y estás gobernando bueno me parece que canaliza las dos cosas entonces vos vas a Santa Fe y donde habitualmente gana el peronismo te lo aseguro en mesas donde habitualmente gana el peronismo probablemente hoy lo encuentres ganando o peleando a Javier Millet y viceversa donde gana tradicionalmente juntos por el cambio o donde esperábamos que ganara juntos por el cambio probablemente lo encuentres a Millet primero o peleando y así creo que en casi todas las provincias ahora hay algo que a ver si ustedes coinciden a ver perdón a ver si ustedes coinciden con esto lo hablamos con Iván en la semana bueno durante largo tiempo nosotros con los móviles en la calle a veces parte del electorado este electorado que no tiene tiempo para meterse interiorizar en cada una de las propuestas ¿no? probablemente iba a votar solo a Millet porque era lo nuevo y sin saber demasiado de cuáles eran las propuestas o de lo que significaba la dolarización esa también es una realidad Mariano si querés voy a vos que eso es el que no ha hablado hasta ahora quería referirme a algo que dijo que dijeron Dugan y Johan porque cuando dije esperemos los números si no querés después voy con esa después voy con esa pero digo me deja para después respetale primero a ese después vamos a la otra el voto el voto a Millet para mí a diferencia de lo que plantea Cintia tiene más preguntas que respuestas no, no, no para mí no es que busca respuestas sino que busca para mí ¿tienes dudas? no, a mí me genera más preguntas ¿por qué? me generan por qué me genera ¿quién se beneficia? ¿quién se perjudica? ¿quién captura? ¿quién captura esa? ¿de dónde sale esa masa? yo no creo que esa masa sea una masa etaria sean jóvenes solamente los que votan a Millet no, no yo creo que hay mucho hombre yo creo que hay mucho hombre mucho hombre y poca mujer eso sí y cuando digo poca hombre y mucha mujer digo ¿hay jóvenes? sí, sí yo estoy prácticamente convencido de esto es un voto masculino para mí es un voto masculino pero el fenómeno de votante de Millet ya no es el mismo que va al acto para mí no es etario al acto no iba a nadie yo no tenía que votar todo el mundo es una cosa muy loca y ahora voy a referirme a lo que quería decir antes que es cuando yo te dije esperemos los números es por lo que decían o sea no es lo mismo ser 35 que 25 100% claro igual 25 es un montón pero 25 es tenés una cancha abierta tenés un partido abierto tenés 25% es la elección de tercios que venimos hablando desde hace meses hace meses venimos hablando de una elección de tercios ¿35 qué tenés? no 35 te acerca a una raya del 40% de la primera vuelta que te acerca a un límite raro nos decían que se había desinflado el tercio mil ley por eso digo por eso digo es una es una es una a ver otra vez las encuestas se fueron al carajo vamos a decirlo con toda la letra las encuestas se fueron a la mierda las voy a defender las voy a defender las encuestas las voy a defender las encuestas en el último y te digo post crimen post crimen de Morena todas las encuestas registraron un crecimiento diario de dos puntos de mi ley desde el crimen de Morena en adelante en esos tres días no lo que difería era que algunas encuestas lo partían de 20 otras de 18 otras de 22 si está en 35 hubo 7-8 puntos que no calcularon la inseguridad es un caso no no el cisne negro el cisne negro es tremendo que te produce bronca contra todos no discriminás no porque este tiene un discurso que me gusta este no los puteás a todos por igual igual porque yo digo yo digo yo digo pasó en la nube nosotros nos preguntábamos como había como había sido tomado ese episodio perdón no 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 es que quiero aclarar algo cuando hablo de respuestas yo lo que digo es que el voto si efectivamente se confirman estos pronósticos de los que estamos planteando el voto exige respuestas no digo que plantea respuestas está bien es distinto claro el voto exige respuestas respuestas de la política un poco lo que también planteaba Juan o sea la política tiene que responder porque lo que no se puede asumir como un dato inmodificable es que la política no da respuestas digo que haya que gran parte de la sociedad haya votado a mi ley y habrá que desgranar perdóname Cintia no dio respuestas no 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 en el futuro no lo sé ojalá que sí pero hasta ahora el cachetazo es que la política no dio ninguna respuesta está bien Pablo pero tiene que darlas o sea no podemos bueno deberá darlas porque si no va a gobernar mi ley no podemos asumir el triunfo del que se vayan todos en versión mi ley no o sea pero a vos te cabe alguna duda que es eso si pero no se pero la política tiene que responder pero vos estás hablando del futuro pero hasta ahora este es el emergente de lo que la gente siente hoy pero estas son unas pasos pero vos te crees que de acá es un gran muestreo pero yo te pregunto de verdad ustedes creen que de acá a la elección se puede dar vuelta bueno en España algo de lo que la gente tiene por lo cual la gente tiene bronca en España gana vos en España gana vos y después se revierte y cuando vos decís la política tiene que dar respuesta ¿quién es la política? yo creo que sí se puede dar la política de representación la política representativa para mi tía Elvira ¿quién sería? claramente claramente unión por la patria más el gobierno además los que están gobernando lo que pasa es que lo que exige lo que exige este voto a mi ley es el consenso el acuerdo y cerrar esa grieta que no se pudo resolver ni cerrar durante años pero la grieta es el tema de la grieta que entra acá yo creo que es más complejo creo que es lo que Cristina hablaba no la grieta tiene mucho que ver pero después de 20 años pero me parece que es un golpe a toda la política que solo tiene que resolver toda la política pero no por la grieta me parece que es por la insatisfacción insatisfacción democrática por lo que la política democrática no pudo resolver hablemos hablemos de hambre de seguridad es la primera elección es la primera elección después de 20 años después de 20 años que no hay un Macri o un Kirchner en las boletas en las boletas nacionales claro como candidato a presidente candidato a presidente candidato a vice pero vos crees que eso cambiaría algo es que bueno digamos que la grieta queda en un plano corrida del lugar del centro y hay un fenómeno me parece que está claro que es si bien evidentemente es una impugnación al sistema en su conjunto los descontentos porque perfectamente es un descontento que podría haberse canalizado para Grabois o para Miriam Bregman y es un descontento que son propuestas liberales que pero son parte de la política es una simplificación para vos Grabois es voto bronca no 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 estoy diciendo es voto altamente ideologizado este es voto pobremente ideologizado claro pero para repito o no para mí es súper heterogéneo pero lo que quiero decir es ojo porque a veces hay diagnósticos que es lo que pasó fue que faltaron digo X no importa pero políticas o más reformistas o más a fondo etcétera etcétera y en general los giros que uno ve si Bullrich le gana a la reta si Milay se impone como se impone es que las opciones que proponen cuestiones que están para decirlo rápido a la izquierda del gobierno naufragan en la irrelevancia y las opciones que proponen cuestiones que están a la derecha del gobierno lo estoy simplificando mucho ahí vamos a la discusión que teníamos con Alfredo Serrano Mancilla yo creo que el voto puedo equivocarme el voto de Milay no es ideológico no es por las propuestas de Milay es puro voto bronca claro pero por qué canaliza por ahí y no por el fin porque el campo tiene años en política porque el campo tiene años en política es fuera de la ideología el campo nacional y popular tiene licuado su relato también está en harto su relato estoy de acuerdo con lo que dice tan harto de la inflación pero también está en harto de los piquetes de estar harto de la inseguridad y bueno pero es lo que dice la ley a defender tus políticas a ver si nosotros si nosotros como defensores del campo nacional y popular nos dan nos dan tenemos vergüenza de los patios militantes tenemos vergüenza de hablar de los subsidios tenemos vergüenza de hablar de la inseguridad tenemos vergüenza de hablar tenemos vergüenza de hablar de todo pero carajo asumamos un rol protagónico pero Mariano todo eso la derecha que asume un rol protagónico pero perdóname todo eso que vos decís no le mejoró la vida que podría ser peor estoy totalmente de acuerdo pero no le mejoró la vida a la gente bueno por lo menos tenés que actuar en consecuencia pero tenés que actuar en consecuencia en 2015 también Mariano porque en 2015 la campaña era no vas a perder nada de lo que ganaste hasta ahora pero si había un hartazgo por la cadena nacional por los patios militantes yo creo que por todo eso eso se convirtió yo creo que no se perdió la elección en 2015 por eso se sacó 49% por eso pero era parte todo eso por eso se sacó 49% de los votos yo creo que no me expliqué bien a juzgar por lo que yo yo lo que iba para decirlo rápido no, 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 no es responsabilidad mía trabajo de esto lo que yo quiero decir es que los descontentos canalizan o por opciones de derecha o por opciones posideológicas nunca el descontento es por opciones por izquierda por lo menos en esta etapa en la región excepto uno podría pensar en Chile que después Boric a mi juicio está lejos de ser una persona pero te puedo preguntar ¿vos considerás la izquierda adentro o fuera del sistema? a todos los que fueron a elecciones los considero adentro del sistema bueno ellos se interpretan fuera del sistema yo no creo que haya sido un voto antisistema ese es el gran discurso de mi ley no soy el sistema es bronca no es antisistema bueno bronca contra el sistema claro pero es bronca contra el sistema y los otros son todos del sistema ¿quién? la izquierda del sistema hasta grabó ese del sistema pero mi ley tampoco es antisistema pero el que está en su casa lo toma mi ley como el antisistema el discurso nosotros estamos hablando de algo que vemos nosotros a mi me parece que el que está en su casa el chico que vota por primera o segunda vez sin subestimar no estoy subestimando pero quiero decir trato de ponerme en la mirada que tienen ellos y que no tenemos nosotros de acá ellos si lo ven como antisistema y aparte del discurso no es es multicaursal y aparte del discurso mi ley tiene una cosa muy interesante que lo que manejamos más o menos de llegar a popular este esta cosa que él te propone el atajo viste pan de lenteja cuatro huevos cuatro huevos fondo monetario facilísimo que más de cosas y me parece que para ese esa gente que vota está muy bueno eso escuchar la cosa rápida el discurso simple el discurso simple el atajo después vemos si es lo que más le gusta escuchar cuando putea cuando insulta cuando dice son todos ladrones son todos una porquería porque la gente dice no lo sabemos no sé si serán todos ladrones pero que les tengo bronca porque hoy yo soy pobre me afanan cuando voy a tomar el colectivo este no me da resultado yo creo que es mucho más eso que es gente que quiere vender órganos y comprar órganos es romper a manos el banco central como si fuera una piñata vamos a reformular perdón un solo segundo de última son opciones lo voy a poner para tratar de tratar de encontrarle otro encuadre a lo que yo mismo dije son opciones si no querés ir por derecho posideológicas opciones las demandas del electorado de mi ley que excepto la economía el pan peronismo el progresismo lo que sea las abandonó por ejemplo la movilidad social ascendente la seguridad en un momento por más que los datos no digan esto discursivamente está recontramedido penetró muchísimo el tema de la educación en la provincia de Buenos Aires lo que se planteó después hay un estudio muy serio de alguien que fue ministro de educación de Macri en la ciudad que es Mariano Narodoski que impugna esa versión basada en evidencia pero cuál es la versión no la versión de que el cierre de escuelas lo que fue el cierre de escuelas durante la pandemia le sacó al peronismo la bandera de la educación y de mínima entró en disputa quiero decir son un montón de cuestiones que fueron evidentemente o abordadas negligentemente o negadas durante mucho tiempo digo para estar atento a mí lo que me llegan de mesas eso te habla de cómo está la gente muchachos escuchemos a la gente pero de cómo penetró el discurso de Milley justamente en ese sentido para mí no es el discurso de la gente que está mal el día a día el día a día también yo bromeaba un poco hoy cuando abríamos yo decía bueno Milley rompió la grita porque muerde en las dos fuerzas políticas digo algunos llegaron a decir en vivo le prendemos una vela a Milley para que le vaya bien en ciertas provincias bueno le fue bien en esas provincias pero además le fue muy bien en tu bastión y en tu municipio y donde vos siempre hiciste mucha diferencia penetró el discurso me parece que está claro el discurso simple de Milley digo tratando de sacar en limpio parte de lo que hemos dicho hasta acá el discurso de Milley el discurso simple por más que no sea exacto ni real el atajo el atajo pero también el día a día de la gente que está del otro lado no podemos dejar de leer esto como un si me despierto ¿cuánto tiempo hace que nosotros por lo menos desde este espacio creo que todos venimos hablando del urgente que es la recomposición de salario todos los días lo decimos bueno todos los días el tema de seguridad reitero no solamente el episodio de la nena esta semana la gente lo vive todos los días para mí el discurso del triunfo de Milley si es que se produce o la gran elección de Milley lo que está diciendo es la gente está mal no quiere dolarización no quiere que todos salgan con una ametralladora no quiere vender órganos la gente está mal y ese es el mensaje más allá del porcentaje si sale primero si sale segundo claramente es una elección que sorprendió porque hasta ayer Milley decía si yo supero el 20% es una buena elección porque recordemos que había muchos que lo daban abajo porque en las provincias era un papelón que hacían sus candidatos y demás entonces había un momento en que Milley se pinchó Milley se pinchó él decía 20% para arriba es una buena elección sea el resultado que fuese si es el más votado o está peleando ese voto es una elección para todos una cosa si Milley es bueno para mí es buen vehículo para mi bronca me importa que hable con el perro muerto me importa que plagie sus libros me importa que venda yo voy por la bronca es medio reduccionista disculpame digo yo con todo respeto y cariño lo discutimos no esta cosa la gente está mal si es una obviedad ¿por qué te crees que gana Milley? no ya sé pero bueno eso es otra obviedad digo pero digo se puede justificar este berrinche de que no quiero no 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 termino no quiero ser antipopular y bueno me la chupa tampoco voy a andar haciendo las cosas para que sucedan y para que me quieran pero digo este tiene que haber también no tiene que haber tanta ignorancia tiene que haber una conciencia política tiene que haber un poco de vos al tipo que vuelve a las 6 de la tarde en el tren y llega a su casa a las 7 y media y cuando llega no si si tiene que dar 2 o 3 vueltas a la manzana sumale el condimento de los medios que solo le repiten algo divertido de mi ley o le dicen que mi ley es un genio yo te entiendo tu concepto y está bien o sea todos como ciudadanos deberíamos intentar yo lo que creo es que se llevo una situación en la que si vos salís a las 7 de la mañana porque a las 12 te afanan decir bueno no salgo más a las 12 ahora si salís a las 7 ahora nosotros te quedan bien con la gente es una realidad pero tenés que ir al otro día otra vez a las 7 a la parada de colectivo con el mismo celular que te salió 100 mil pesos pero ese descontento ese descontento ese descontento que lo pone a mi ley en esa posición política después va a tener que asumir la política que hace mi ley pero bueno pero ahora hay algo interesante que se va a suscitar que es mi ley ya no es el loquito marginal o no será el loquito marginal que va a los programas de televisión con un palo a romper el banco central el lunes hablan los mercados o a decir que va a haber trasplante de órganos o a decir que hay que vender niños digo tenés que asumir un rol un poco más serio de candidato a presidente con aspiraciones de ganar una elección en un país como la república argentina y ahí es un desafío para mi ley también es un desafío atractivo e interesante tengo Santa Fe no sé si les ha llegado las mesas testigo de Unión por la Patria en Santa Fe dan primero a mi ley con 31,91 segunda Patricia Bullrich 21,38 masa 16,39 Larreta 11 Grabois 5 Schiaretti 3 mi ley bueno actualizamos Santa Fe actualizamos 88,21% de las mesas escrutadas 28,59 para Jorge Macri 27,12 para Lustó Santoro en 22,18 y Ramiro Marra 13,10 con este sistema van a dar 100% de mesas escrutadas debería normalmente bajan en 95 más o menos no, pero este voto es diferente no, no más alto 98 cuando la elección está definida pero va a tener que llegar al 100 quiero escuchar para el quilombo quiero escuchar a Lustó y a Máquez especialmente a Lustó es la segunda especialmente a Lustó le tomo prestado un dato a Matías Mousset que cuenta que el gobierno de Córdoba ya confirmó que Javier Milei es el candidato más votado en la provincia de Córdoba en la categoría presidente lo mismo en Santa Fe parece me ya testigo guarda y hay cinco provincias en donde podría ser primero y sumado a lo que decía Mariano recién yo vi en las últimas dos semanas un Milei que se entienda lo que voy a plantear con todas las comillas del caso pero mucho más moderado que el Milei originario totalmente ¿por qué planteo esto? porque hoy el rival de Milei si sale primero con ventaja es el propio Milei y lo que él vaya a hacer es decir porque tiene dos cosas una puede ser una ola que arrase y si saca números redondos 30 horas saque 45 40 lo que sea estoy bartoleando con uno pero también puede ser que si él profundiza el candidato digamos más disruptivo que lo llevó a donde está asuste y que si se modera mucho lo opaque es difícil estoy haciendo todos los escenarios alguien me dirá si son todos los escenarios y si son todos los escenarios pero es así pero digo es lo que traté de plantear yo más o menos el rival de Milei de confirmarse esto no va a ser ni justo pero está bueno porque llamó la atención con esa disrupción y ahora no es tan loquito claro entonces no no va a tener que moderarse o no se moderó para mí no cambió nada Milei mejor versión de Milei que vimos hasta ahora miro Marra estuvo la semana yo no sé cuál es la mejor versión me parece que más moderado es una mejor versión o no no proponiendo vender órganos pero puede ser que eso lo tengo claro de órgano no va a hablar más el tema es si sigue gritando y puteando o se tranquiliza yo creo que si sigue gritando y puteando va a seguir generando votos bueno están los votos de Patricia Wurk que muy moderados no son y que son los que va a ir a buscar por lo cual hay que ver hasta dónde que son los que va a ir a buscar pero guarda esta es la PASO siempre hay una variación hay un voto más más útil ¿no es cierto? siempre hay un voto más útil y recordemos y recordemos que hay un 10% de gente que en teoría no fue a votar en la PASO y va a ir a votar en la próxima elección bueno señores ahí está la información todos ahora a meterse en la aplicación y en los resultados lo vamos a tener ahora en pantalla cuando empiezan a fluir entonces los datos nacionales que ahora enseguida ya vas a ver en la pantalla en cuanto aparezcan en la página tal cual se acaba de anunciar y ya la ciudad de Buenos Aires con 94-63 bueno lo que veían recién en pantalla ahora sí Miley 32-57 para la libertad avanza juntos por el cambio 17 para Bullrich 10-57 para Horacio Rodríguez Larreta y lo que es Unión por la Patria 20-64 para Massa y 4-48 para Grabois con el 61,21% de las mesas explotadas bueno falta mucho por recorrer acuérdense la provincia de Buenos Aires que viene hay que decirlo muy bien para Axel Kicillof viene muy bien la provincia de Buenos Aires para Axel Kicillof todavía es el distrito con menor carga en esta carga nacional tenés ese dato ¿no? sí, sí se confirma la tendencia nos vamos a ver perdón Iván estamos en la sede de Miley bueno y clima de festejo ahora no hay nadie sobre el escenario todavía no sé si tenemos cronista están esperando todos el momento para salir algunos para festejar otros para reconocer la derrota se van a venir varios discursos ahora atento con esto bueno sí Iván ¿qué decías? ojo porque con estos números volvemos al Verona Bielsa es Cristina Adugan elección de tercio sí sí, total perdón te quiero decir algo me están dando ¿no? me están dando este ya una proyección una proyección con datos este bastante contundentes nacionales y estoy hablando obviamente de gente de Unión por la Patria o sea estamos hablando del oficialismo esto están diciendo en este momento que la elección termina con 30 puntos para Miley con 28 puntos para Unión por la Patria y con 27 puntos para Juntos por el Cambio mira ahora Juntos por la Unión por la Patria Juntos por el Cambio están a dos puntitos menos de dos puntos de diferencia o sea muy parejo Massa Grabois empate técnico entre Massa Grabois y Bullrich Larreta inesperado también con estos números con estos números esta una impresión pueden disentir creo que no es un mal un mal número para el peronismo no es un escenario no es un escenario irreversible para Unión por la Patria no es irreversible mal número no es un mal número Unión por la Patria tenía que estar en 30 puntos mal número teniendo en cuenta de lo que se venía teniendo en cuenta de lo que se venía y Larreta es sorpresa hacia abajo también 20-64 se esperaba 27 de Massa es cierto pero lo que quiero decir es que el segundo votado es Massa y Massa puede ir a buscar votos a otros lugares en donde Milen no va a acceder pero chicos escuchan una no solo votos votos de la Reta voy a decir algo para dejarme una cosita Nancy una cosita y le pregunto a Rosario a Yerdi solo votos o algún dirigente también Rosario bueno va a ir a buscar dirigentes claramente o sea ya está hablando hay alguno apalabrado si está hablando con algunos dirigentes que estaban con Horacio Rodríguez Larreta Sergio Massa ahora los dirigentes no sé si tienen los votos no 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 tienen los votos claramente no los tienen porque Larreta cerró en estructura muchísimo mejor que lo que cerró Patricia Woolrich y mirá como le fue cuando se mirá no eso sin duda Nancy ¿qué decías? yo no quiero ser pájaro de mal agüero pero digamos es dificilísimo esta elección para el oficialismo o sea tenés 30 puntos de mi ley es un escenario es un escenario y ponele 27 28 de Juntos por el Cambio o sea no pienses solo en la en octubre pensá en la segunda vuelta hay que ver con quién es la segunda vuelta es que la segunda vuelta justamente va a ser muy peligrosa pero acá mi ley tiene que ir a un debate o a dos debates probablemente tiene que tomar también otra actitud como candidato en este tramo que ya es un poco más no quiero decir seria es la primera palabra que se me ocurre pero más concreta respecto también de sus propuestas frente a Sergio Massa por ejemplo todo lo que ustedes quieran pero evidentemente hay un voto más propuesta hay un voto muy difícil yo la veo muy difícil tenemos provincia Nancy perdón que ya tenemos datos de provincia de Buenos Aires hablando de internas 32 con 25 hablando de internas 37-52 para Axel Kicillof 15 con 99 para Néstor Grindetti 15-46 para Santilli sí y 24-14 para Píparo bueno excelente recontra empate técnico recontra empate técnico pero para lo más importante excelente elección para Axel Kicillof estaba en duda a pesar de todo era el cine igual así como recién les dije que los números digamos nacionales por lo que me dicen terminaban 30-27-22 tenemos vivo a la Carly Vianzo de la provincia de Buenos Aires Carolina Píparo de La Libertad Avanza 22% y luego los dos candidatos de Juntos por el Cambio con 14% cada uno así que compañeros compañeras tenemos al candidato más votado en la provincia de Buenos Aires y tenemos al frente más votado en la provincia de Buenos Aires a partir de mañana a seguir trabajando para consolidar este resultado y para seguir sumando votos muchísimas gracias a todos y a todas en un ratito viene Sergio con Axel y con Leandro muchísimas gracias compañero bueno Agustín Rossi Carly Biango celebrando un excelente resultado para Unión por la Patria en provincia de Buenos Aires y también hay que decir que ahí está el kirchnerismo o sea a nadie le puede decir a Axel Kicillof que sus políticas no fueron kirchneristas entonces también hay que repensar sobre la lógica las estrategias electorales las estrategias electorales y la y esta cosa de qué hace el peronismo y cómo se mide en espejo con la derecha y qué hace con la gobernanza qué hace con la gobernanza ganó la gestión y ahí también ganó la gestión un minuto se actualiza presidente 62 con 72 ya sí el candidato a presidente a ver sí 32-43 para Milley 16-99 Patricia Burles 10-61 para La Reta 20-68 Sergio Massa y 4-90 para Grabois bueno muy justitos puntos por el cambio y Unión por la Patria están a 25 con 26-27 ya te digo insisto en que la proyección que dicen es 30-28-27 quedando arriba Unión por la Patria y atención provincia de Buenos Aires exacto y provincia de Buenos Aires cómo termina así como una cosa de ahí está en 37 Axel Axel termina ahí en 34 Píparo en 22 como está ahora Grindetti 14 14-14 Santilli no se sabe ahí quién ay pobre mis hijos cómo están perdón Pablo para que no es lo único que está importando esta noche los chicos y además la verdad la Patria también está en peligro está muy callado malatón no sé si le pasa algo está muy callado malatón no 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 escúcheme hoy no hubo corte de boleta no en la primera vuelta va a haber corte de boleta en la primera en la primera vuelta electoral que es en octubre va a haber corte de boleta porque porque yo anticipo que va a haber mucho voto en mi ley y corte favorable a Kicillof y a intendentes tradicionales del peronismo eso es lo que va a pasar inevitable porque una cosa es premiar a mi ley para la presidencia y otra cosa es votar a la gente que puso mi ley para cargos fundamentales en la provincia no 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 tiene no tienen capacidad entonces la gente va a reflexionar ahí hoy era una encuesta no más ahora en la real va a haber corte el laburo de los intendentes para Kicillof fue fundamental ¿cómo? el laburo de los intendentes en el territorio que seguramente le aportaron mucho también al número de Kicillof ¿no? sin duda que era algo de lo que se sabía que venían altos hay que ver qué pasa en Tigre que fue una elección bastante especial este hay que ver qué pasa digamos en otros otros distritos donde hubo directamente apelación al corte ¿no? o sea Tigre es uno de los lugares donde evidentemente uno de los candidatos iba solo así que hay que ver qué pasa ahí también ¿no?